Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. La paz lo tiene todo. Con sus aguas cristalinas y tranquilas, tiene a las mejores playas del mundo. Tiene seres fantásticos que esperan a tu encuentro. Paisajes perfectos para relajarte y disfrutar. Aquí puedes disfrutar de la alta cocina y despedir el día con el atardecer más espectacular. Descúbrela. Baja California Sur. Su grandeza es nuestra. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. El sector salud. Bueno, antes que nada, pues es un gusto estar aquí en Los Cabos. O sea, tenemos varios programas vigentes. Ahorita el programa que nos trae acá es precisamente un programa de renovación del parque vehicular directamente en atención al usuario, ¿sí? Porque hay parque vehicular por administrativo, pero en este caso el gobernador instruyó en vehículos que beneficien directamente a la población. Entonces estamos en una renovación del parque vehicular de todo el estado, aquí en el municipio. Ahorita pues vamos a hacer las entregas de las ambulancias. Aquí se van a entregar en el municipio. Va a ser favorecida con ocho ambulancias. Dos de alta tecnología, dos muy bien equipadas, prácticamente son terapias ambulatorias, ¿sí? Porque tienen resucitador, fibridador, oxímetro, están equipadas, les digo. Va a haber una aquí en San José, una en Cabo San Lucas. Más aparte pues van a ser beneficiadas las delegaciones de Miraflores, Santiago y La Rivera, ¿sí? Y aquí en la jurisdicción también una ambulancia más para que sirva de comodín, ¿sí? Entonces esto viene a reforzar aquí lo que sería la atención prehospitalaria aquí en el municipio de Los Cabos. Y estamos hablando de una inversión de 14 millones y medio entre los vehículos y el equipamiento que tienen estas ambulancias. Aparte tenemos el otro programa también de atención de urgencias, en el cual estamos dotando de carros rojos para la atención de urgencias a los centros de salud rurales, ¿sí? Que para poder atender inmediatamente, digamos, un infarto con lo primero, con medicamentos incluso que se tienen en segundo nivel para ganarle tiempo, porque acá el tiempo es muy importante para la atención de los pacientes, ¿sí? Eso es lo que estamos trabajando y a eso venimos ahorita aquí a Los Cabos. Las mejores playas están aquí en Baja California Sur. Sus aguas cristalinas, la suavidad de su arena, la majestuosidad del desierto que las rodea. Mantenerlas limpias es mantener su belleza. Estas vacaciones vamos a cuidar la playa. Si vas, recuerda, las colillas matan aves, el plástico mata especies marinas. Tu basura, recógela y asegúrate de tirarla en su lugar. Cuida Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro.